Estaba una tarde boludeando un poco por YouTube cuando decido escuchar nuevamente el tema principal del juego Time Commando. Cuando bajo a leer los comentarios, me encuentro con una acalorada discusión. Juzguen por ustedes mismos. Hola, bienvenidos a este su espacio favorito, Las Críticas del Zorro. Con la presentación del todopoderoso y nada homosexual señor Monasterio. Es una lastima que canciones geniales como esta se conozcan por estupideces como esa en vez de por el genial juego al que pertenecen. Pasa lo mismo con la canción de The X-Files. Son tiempos oscuros los que corren. No digas mamadas a la verga. Aparte, ¿de qué hablas? Casi nadie conoce al Zorro Eternidad Man. Pasa con muchas cosas muy buenas de esa época, esta canción solo es un ejemplo de ello. No te metas en lo que no sabes y volvé a tu sótano. Man, conocí esta genialidad de soundtrack y lo que parece ser una joyita de juego gracias a él. No te andes quejando con tus expresiones esnovistas y elitistas. Y agradecí que hay más gente que Time Commando gracias a ello. Cada cual es libre de quejarse de lo que quiere. ¿Snob? ¿Elitista? Es solo una cuestión de investigar un poco, como pocos hacen hoy día. Y no quedarse con que es la canción de tal youtuber, etcétera, etcétera. Y no hay que agradecer a nadie. El juego de por sí es genial y tuve la suerte de haberlo conocido en su época por sus propios méritos. Estoy muy seguro que muchísima más gente conoce Time Commando antes que al Zorro Eternidad. No sé de qué te quejas. Ya es viejo esto. Conocer un juego por un youtuber o similar no es menos meritorio que haberlo descubierto por casualidad. Estoy seguro que mucha gente entró a la saga de The Legend of Zelda solo por el otro del Rubius, volviéndose muy fan de esta. Esos pensamientos están al mismo nivel que los pregonados por fans de los juegos difíciles. Solo presentan un esnovismo bastante rancio al cual presenta más ignorancia que la de aquellos que acaban de descubrir el juego por un youtuber. Si sos conformista y te gusta lo mediocre, decilo y listo. Ya mencionar al Rubius lo dice todo. Y este juego no se descubrió por casualidad, algo que hacemos los hardcore esnovistas que tanto te molestan. Es interesarnos, buscar y escarbar y no quedarnos con lo que nos tiran o nos dicen que hacer. Generación de cristal absoluta ofendiéndose tanto por un comentario u opinión. Wey, mucha gente lo descubrió por casualidad, y eso es lo que te molesta, solo dilo xd. Y de nuevo, que alguien haya entrado al mundo de los videojuegos solo por algo casual no le hace menos. Aquellos que se llaman hardcore solo son imbéciles que recaen en el onanismo, pensando en los dioses que son por conocer lo oculto de los videojuegos. La gente así solo quiere que el oculto se mantenga así para sentirse superiores y decir, Ah, sí, yo conozco esto y tú no, en vez de dárselo a conocer a mucha más gente para poderlo disfrutar entre todos. Uf, mucho delirio de conspiración es lo tuyo, a mí justamente me encantaría lo contrario, que la gente escarro y busque más, se informe más sobre juegos, series, películas y demás infravaloradas sean más reconocidas, en lugar de muchas mediocridades que son valoradas hoy día. Justamente de eso me estaba quejando, LOL. ¿O te parece bien que la canción de una de las mejores series de la historia, como lo son los Expedientes X, sea reconocida por los ñoños de hoy día solo para hacer memes de los Illuminatis? Ese es solo un ejemplo de lo que pasa con muchas obras que merecen más reconocimiento que ser ubicada solo por ser la canción de un youtuber o un meme. Antes de criticar porque sí, aprende a interpretar lo que se quiere decir. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero parece que al que le falta lectura críticas a ti. De nuevo, y reitero, que algo sea conocido por un producto más popular no es malo, solo ayuda a que más gente lo conozca, y eso siempre es bueno. Si alguien no es tan aficionado de algo, tampoco veo malo que no quiera verlo oculto de lo mismo. Si una persona se quiere quedar con su forma, esto su Call of Duty no está mal. Que se quede con lo que le guste ya. Para las personas a las cuales nos gustan mucho los videojuegos y queremos conocer del mundillo, pues claro que buscaremos lo oculto del mismo, inclusive pasando por consolas o juegos no muy conocidos para ver cómo pudieron influir o fracasar. Esto se puede aplicar a cualquier medio que sea de interés, en mi caso me interesan mucho los libros y videojuegos, pero de películas me quedo con lo más básico por el simple hecho de que no es un medio que sea de mi interés. A veces es bueno aclarar, no digo que lo que digas no sea verdad, que lo es. Yo sí estoy interesado en cada medio, aunque me gustaría abocarme un poco más a los libros. Y me parece muy injusto el trato que se le da a obras que, si bien son de otra generación, supieron ser material hecho con esfuerzo, amor y ganas de innovar, siendo top de la época y solo se las cambie por material que es claramente inferior o se reconozca por tonterías. Lo siento para mí es así, hay mucho esfuerzo detrás de cada obra. Y eso está pasando en cada medio, películas, series, música, videojuegos, literatura, incluso en ambientes más serios como la política. Como dije antes, si a cierta música se la conoce por algo tan tonto como el Rubius, Fortnite, etc. Eso quiere decir que hay algo mal en la sociedad actual. Puede ser conformismo, pocas ganas de obtener conocimiento, modas tóxicas o simplemente vagancia de no querer ver o hacer algo difícil porque no lo entiendo y aburre. Y por eso tenemos más que nunca casos mediocres de cash grab, como malas series, adaptaciones o películas de obras geniales, porque los que las producen les hacen más caso a la mediocridad y casualidad que al material original. Está bien, puedo elegir no verlo, pero los casos son cada vez más abundantes y realmente afecta a la sociedad. Para ponerse a reflexionar. Hola, hoy en la mañana el pastor del pueblo dejó que uno de sus animales se cagara cerca de mi propiedad así que hice que ese desgraciado se comiera esa misma caca y luego lo obligé a conducirlo a la máxima velocidad que no puedo frenar.